No muy lejos de la aldea, bala y cotea, como hace mucho calor, dice un baño es lo mejor. Se quita su carapacho y se tira un riacho. Después de mucho nadar, se decide a navegar y allá va en su carapacho, alegre como un muchacho, lejos de nuestra vidita, como un tronco carmelito. Hacia allá, boga adelante, como un valiente almirante, vea, ve, tiene su barca y alegre desembarca. Sobre el tronco bailó, vea, la graciosa hipópea y no advierte en su jueguito que el tronco se hunde un poquito. Muy pronto y sapeo aquello, le llegué el agua al cuello, sin tiempo a decir mi tío, vea la alfobro del río, se abaja con prensa y recibe una sorpresa, pues el tronco tan tranquilo es un pueroso podrido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con tan rápida carrera llega pronto a la libera Y sin pensar otra cosa ponen pie en polvorosa Pero con mucho sigilo llega el viejo cocodrilo Como en cogerlos en peña se esconden tras una peña Pero el feroz animal tiene callos y anda mal Y toda piedra que toca ver estrellas le provoca De Haitino en la viva preparan bien la ofensiva Y al punto sobre el camino tiran piedra de Haitino Tanto el cocodrilo huyó que al fin desapareció Y libres ya de enemigos se divierten los amigos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días